Te he buscado en mis sueños deseándote verte y no encuentro tu rostro en Boslavia Por Rubén Fernández Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este tempo extra de Lugoslavia Que probablemente por desgracia será el último de la temporada Pero no se preocupen, en julio volvemos a nuestra programación semanal En un verano que huele a que va a ser muy movidito Final de temporada para el Club Deportivo Lugo queda solamente un partido en el que nosotros no nos jugamos nada Aunque seremos decisivos para los conjuntos que están intentando salvarse El objetivo de la permanencia está cumplido, el equipo dio un pequeño bajón a esta segunda vuelta Que le impidió alcanzar los puestos de playoff, pero donde todo debería ser felicidad Surge la incertidumbre, ya que tanto el entrenador Francisco como el director deportivo Víctor Moreno Parece que tienen suculentas ofertas de Granada y Deportivo a la vez para la próxima campaña Veremos qué opinan de estas posibles salidas nuestros invitados de hoy en el Tiempo de Opinión Pero antes vamos a escuchar la valoración que realiza el jugador camorionés Serge Leuco Del global de la temporada a la que califica con un notable Con esta parte pues darles eso, una buena tarde, un momento de diversión, de alegría Con los niños que van a venir, pues que lo pasen bien y con una victoria que se vaya todo el mundo contento Que no te le pones al equipo ¿Perdone? Que no te le pones al equipo en toda la temporada Yo creo que hemos hecho una buena temporada Ha sido temporada buena, un primer tramo de liga muy bueno Con mucho partido ganado, mínimo de derrotas La segunda vuelta ha sido más complicada, hemos perdido a mucha gente Hemos tenido partidos aquí en casa donde no hemos merecido perder Yo creo que el equipo ha sido notable este año Estoy muy contento de mi temporada Es verdad que fue un comienzo un poco difícil Porque con las llamadas de la selección Y luego pues un primer tramo de Dukan Pavadar Que estuvo brillante, espectacular Y luego pues tocaba esperar, trabajar Para que él estuviera mejor, para ayudar al equipo Y la verdad que fue un tramo difícil Luego empecé a tener minutos Pues intentado sustituir a Campa Que luego vino Álvaro Que también el nivel de competencia era muy bueno Y siempre sano Pues te digo, yo creo que es un balance bastante positivo Yo creo que he crecido más, he dado un pasito más Y para intentar consolidarme como futbolista de segunda vuelta Estas eran las palabras del jugador del primer equipo Serge Leuco y ese notable Que le ponía esta campaña al Club Deportivo Lugo Hay que subirlo al sobresaliente si hablamos del filial El Polvorín logró el ascenso a la tercera división Después de vencer al Auteiro de Rey Así sonaba la gran fiesta del filial rojiblanco Al término de este partido ¡Felicitamos a los jóvenes del filial a ese futuro del Lugo Que este año debutará en la tercera división del fútbol español Y tenemos por delante un tiempo de opinión muy interesante Que comenzaremos enseguida Pero es obligado a volver a escuchar ese maravilloso tráiler del DocuHéroes Ese documental que está preparando Lugoslavia Para dejar marcado en la historia Ese inolvidable momento del ascenso del Club Deportivo Lugo A la segunda división El día del Alcoyano Yo creo que no recuerdo llorar nunca tanto como ese día Fue una cosa... Pero ya no solo por el resultado Si no por todo lo que pasó Yo incluso a los pies parece que me emociona ¿Cómo salió la gente? ¿Cómo nos apoyó? ¿Cómo nos abrazó? Yo me metí allí en el banquillo No sé si tuve días minutos Hasta que me sacaron de allí llorando Que no podía salir de allí Pero una vez que pasó ese momento Pues desde luego Desde dentro vivimos La sensación de que tenía que ser Todo el mundo lo vivió a su manera Pero todo el mundo lo vivió de una manera especial Para mí significa mucho Esa afición, esa ciudad Todo lo que viví ese año La verdad que lo tengo grabado Lo tengo ahí marcado Y poder formar parte Y que me llamen héroe del Carranza Para mí significa muchísimo Me quedo con el recuerdo de eso Del gran grupo que formamos esa temporada Y cuando a mí me dices eso Pues lo de héroes del Carranza Pues lo evoco a eso A recordar el gran grupo que teníamos esa temporada Cuando llegamos al campo Y vimos todo eso Y mirábamos para arriba Ya sin gente Ya decíamos ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! Estaba en el lado derecho Atrás Y estaba viendo que Isma Y me decía ¡Pero suéltala ya! Suéltala Que la vas a perder Y no, no Menos mal que no la sueltó Se giró, hizo una jugada increíble Y pum Y dejó solo Monti hizo un desmarque muy bueno Y se quedó solo dentro del porter Y digo ¡Que lo meten! Y ¡pum! Ya está Ya está Estamos ya Y incluso Ya estamos en segundos Vamos Manu Este hombre o Manu O sea Te no quede mirar Manu va a ir colocar o balón Este es especialista Donosamente Deberá Además el míster cuando me llama Me llama en el minuto 87 O algo así Y recuerdo que me dice Bueno Pero creo que vamos a ir a la prórroga Y nada Vamos a intentar hacer Un buen partido y tal Y yo recuerdo que le digo a él Que Que no No vamos a la prórroga Yo le digo Yo sé que voy a tener una Y me dice Pues métela Manu Auleste Intenta ponerlo nervioso Venga Manu Vaya Manu Marca Manu Fue increíble Claro Fue maravillosa Fue algo Que no nos lo podíamos creer Realmente ¿No? Que se había conseguido Después de tres años Con mucha alegría Me sentía contento Pleno Que como que De si bueno Hemos cumplido Que ganas tenemos De verlo ya completo Y para los que todavía No lo hayan visto Y estén un poquito despistados Pueden encontrar el trailer En Youtube Poniendo el documental Héroes Lugoslavia O también en nuestras redes sociales Y ahora si Vamos ya a conocer La opinión de nuestros invitados De hoy En nuestro espacio de Tertulia Fiebre Pierdo el sentido Me va bajando despacito Por el cuello hasta el ombligo Y sabes No tiene cura Y voy perdiendo los modales Educación y compostura Fiebre Que no descansa Y va bajando lentamente Repalando por mi espalda Y sube A cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo Cuando pasas a mi lado Dime como se Bueno y arrancamos El último tiempo de opinión De esta temporada De esta buena temporada Del Club Deportivo Lugo Con un equipo bastante habitual Con Javier Folgueira Muy buenas Javier Muy buenas Encantado de estar aquí Diego Vilanova ¿Qué tal Diego? Buenas noches Muy bien Buenas noches a todos Y José Ramón Sández Buenas noches a todos Jóvenes Bueno pues lo primero Que os quería preguntar Es una valoración global De como habéis visto Esta temporada Del Club Deportivo Lugo Con Francisco Almando Bueno yo diría Que una temporada Claramente De más a menos Muy buena Inicio de temporada Muy ilusionante Se veía el equipo Muy bien Aportaban cosas Que no veíamos Otros años Como esos puntos Conseguidos En los últimos Diez minutos En lo que somos Todavía el cuarto equipo La Liga Pero yo creo que Las lesiones Sobre todo Al principio de temporada Y esas bajas De Miquel y Campa Badal En invierno Yo creo que Han hecho demasiado daño No se fichó bien En diciembre Los refuerzos No fueron los adecuados Para cubrir esas bajas Y realmente Acaba una temporada Con un mal sabor de boca Que si hubiera sido Exactamente al revés Con los mismos puntos Y en la misma clasificación Habría sido Un temporadón inmenso Entonces yo creo que En general Una buena temporada Casi Bueno yo diría Que la mejor de Por lo menos Comparando puntos y juego La mejor de la historia De Lugo en segunda Entonces una grandísima temporada Pero que por desgracia Acaba con un poquito De mal sabor de boca Sandy ¿Tú también tienes Esa sensación amarga Del final de temporada? A ver Yo difiero un poco De lo que acabas de decir Javier En el sentido de que En cuanto Fútbol Fútbol Vimos Buen fútbol Un equipo bastante más unido Que todos los anteriores Eh Dio buenas sensaciones Pero Pero un pero Muy grande Falta de gol O sea Eh Daros cuenta De que llevamos Treinta y ocho goles A favor Evidentemente Para el club deportivo Lugo Los delanteros Son muy caros El gol Para Lugo Está bastante inasequible ¿No? Entonces Tampoco Las sesiones Que tuvimos Que ya es un año más De lo mismo Nunca tenemos suerte Con las sesiones En cuanto A zona de gol Me refiero ¿No? Porque Ya saben Lo que nos aportó Sergio Que después tiene la mala suerte De lesionarse Para toda la temporada Lo que nos aporta Fidyseski Y también tiene la mala suerte De lesionarse Bueno Nuestro grandísimo problema Es el gol Y bueno Joder Yo estoy viendo Ahora aquí Los goles Y no es que hayamos Hecho Una burrada de goles Ninguno De los años anteriores Pero bueno Este es Lo de este año Es el visorio Treinta y ocho goles Ahí es el único pero ¿No? Diego ¿Tu valoración? Vamos a ver Yo Yo creo que Javi Lo describió muy bien Si Miramos fríamente La estadística Los puntos Sin atender A la dinámica del año Pues diríamos Bueno Una temporada Más que aceptable Lo que pasa que Claro Nos ilusionaron tanto En la primera mitad De la temporada Que después Pues Todo esto que empezó A producirse A partir del mes de febrero Adelante Creo que en febrero Fue el mes horrible De la temporada Si en febrero o marzo Ahora estoy recuerdo No recuerdo exactamente Pues Claro Nos empezó a bajar el soufflé De tal manera que Claro Ahora lo vemos Diciendo La verdad que Estamos un poquito Chafados Por decirlo de alguna manera Ahora Insisto En números La temporada es buena Yo Efectivamente He coincido también Con Javi Que La defensa Se nos quedó Descalabrada Totalmente Con Con la pérdida Por lesión de Campo Badal Y el traspaso De Ignacio Miquel Y Y eso también Nos lastró mucho Es decir Evidentemente Eso es un hecho objetivo La falta de goles Palmaria en el lugo Es decir Y además Insisto Es un mal endémico También es verdad No es que solo Exclusivo de esta temporada Pero también El tema de la competitividad En defensa Que tenemos tan brutal Que Les hacíamos La vida imposible A los equipos Contreras Les costaba mucho Marcar Un gol al lugo Pues eso De repente Se desmoronó Yo creo que Básicamente Fundamental En esos dos detalles Negativos Bueno Todo converge En la dinámica De la segunda mitad De la temporada Entonces Valoración global Buena Lo que pasa Que bueno Con un sabor amargo Leuco ponía al equipo Un notable ¿Qué nota le ponéis vosotros? Si tuvierais que decir Una nota rapidita Diego Bueno Notable bajo Javier Si yo también le pondría Un notable Sandy Si si A ver Yo estoy Muy contento Salvo Lo que yo digo Del tema de gol Pues claro Yo también le pongo Un notable Si si Permite que Diga una cosa Que decía Vilanova Vilanova Te recuerdo Que Que siempre Estábamos Hablando De O veo En la prensa En todos los sitios Del tema Defensivo Va a ser la temporada Que menos goles En contra Encajemos No sé si lo Habéis visto Si La que Menos goles Encajemos Si yo es que creo que Va Yo creo que van un poco Las dos cosas de la mano Porque realmente Cuando metes Tan pocos goles O eres Absolutamente Perfecto En defensa O cada gol Que te meten Son puntos perdidos Entonces No es solo la defensa Porque Lo que Lo que Si montó Francisco Muy buena En este equipo Es una tremenda Estructura defensiva Que va desde Los mediocentros Hasta la parte Trasera O sea Ahí si que estuvimos Muy bien Prácticamente Toda la temporada Claro Es que Si no marcas Es muy difícil De todas maneras Sandy Hay que pensar una cosa También Ahora que dices eso El descalabro de Ramón Aced La segunda parte De la temporada Influyó mucho Con esto también Porque pegó un bajón Ese chico Tremendo Yo creo que ahí Estamos Pero es que Era normal Es que ese ritmo De los 90 Mientras Es imposible Claro Es que cuando Él estaba bien También Resulta que fue La parte Que aún Encajábamos Muchos menos goles ¿Entiendes? Porque no está Claro Es que Hacíamos un repliegue Con tanta gente Unida En dos líneas Que era muy difícil Marcarnos Y uno de los culpables De ese tema Era Ramón Aced ¿Entiendes? O sea que Claro Hubo un momento Que los números Empiezan a ser Muy negativos Hay que intentar Marcar goles El equipo Hay que echarlo Hacia arriba Claro Y ahí viene Un poco La debacle Hacia arriba Somos uno de los No sé si El segundo O tercer equipo Que más centros Desde ambos lados Hizo en toda la liga Claro Pero es que No los marcamos El otro día mismo Perdóname un poco La broma Si son los de Luis Ruiz Los centros de Luis Ruiz Son buenísimos todos Es mejor borrarlos Porque yo creo Que acertó uno En toda la temporada Bueno A ver Si Mira Luis Ruiz Si Es uno más Entre Con Craves Iriome Fedevico Albaracín Todos los que Llegaron a hacer Un montón de centros Desde las bandas Desde ambas bandas Luis Ruiz Es uno más Es suma Pero en cantidad Pero en calidad Poca Bueno Es una apreciación Una apreciación Hombre Nada más No exclusiva mía Es decir Vamos Esto A ver Yo creo que La comparación ofende Entre Craves y él Vamos Con todo el respeto Luis Ruiz Es un tipo Que se entrega Trabajador Lo que tú quieras Pero para mí No tiene calidad Para jugar en segunda división Yo no seré Yo no seré Quien lo defienda Pero Digo que Suma Es uno más De los que Lanzaron al área Sí, sí, sí Suma, sí Claro Un montón De centros Bueno Valorabais La temporada Del Lugo Con un notable Al igual que Serge Leuco ¿Cómo valoráis El trabajo de Francisco Al frente del equipo? ¿Notable también? Sí, sí Yo creo que Notable Incluso por momentos Sobresalientes Es decir Sería un notable Alto Yo creo que Ha estado quizás A más nivel Ligeramente Por encima El nivel De Francisco Del que Del que Ha dado el equipo Como conjunto Más que nada Porque claro El equipo Ha tenido muchas Carencias De plantilla Entonces Yo creo que Muy bien Como decía Como decía Sander hace un momento Montó un entramado Defensivo muy bueno Que hasta ahora Era uno de los Grandes fallos Por ejemplo El año anterior Con Luis César Teníamos muchísimo Más gol Pero la defensa Era un auténtico Flan Es decir Cada ocasión Del rival Era prácticamente Ocasión de gol Y yo creo que Ha montado Un muy buen equipo Ha sabido Pues ha sabido Organizarlo bien Quizás le ha faltado A lo mejor Un poco De Digamos De contar algo más Con algunos jugadores Que apenas han jugado Porque Podían haber aportado Tal vez más Durante las lesiones Pero Yo en general Estoy muy contento Con Francisco Me jode bastante Que vaya a abandonar El lugo Como parece Pero bueno Es quizás el único lunar Y es un lunar Que es normal En un profesional Tampoco hay nada Que achacar En ese sentido Sandy Sí Yo también digo Yo estoy de acuerdo Que él ha hecho Un gran papel Y también me da Bastante pena Que se marche La verdad Yo no soy tan especialista Como Sandy Como Javi Es una persona más Profana en esto Con grandes desconocimientos técnicos Pero como Vamos a ver Como un espectador Más Yo veo Me ha gustado Ver el equipo Que ha conformado Francisco Y me gusta Me ha gustado Su trabajo En términos generales Y luego En resumen global De la temporada Igual que el equipo Vamos a dejarle En un notable El sobresalente No se lo podemos poner Por lo que ha pasado Al final Pero vamos Podemos ser soberbios Y la verdad Es que sí que ha hecho Un buen trabajo Si van a entender A ver Yo me parece Ya lo preguntaste El otro día También Bueno La última vez Que estuvimos Yo De aquel día Dije Que le daba Un 7 No sé si recuerdo Para mí La temporada De Francisco Es muy buena Muy Muy buena Llega un sitio Nuevo Un montón De jugadores Nuevos Hay que Conformar Un equipo Que se defienda Cómo se defendió Sobre todo En la primera vuelta Y eso es muy difícil Y encima Porque yo lo sé Bueno Por informaciones De que el vestuario Está contento Cosa que no pasaba El año pasado Que hicimos La mejor campaña Desde que estamos En segunda El año pasado Pero claro El vestuario Estaba con los dientes Fuera O sea La temporada De Francisco Buenísima Notable alto Hablaba Javier De esa posibilidad De que se marche El entrenador Andaluz Y también La posibilidad De que se marche Víctor Moreno De la dirección Deportiva Del equipo ¿Cómo creéis Que se pueden cubrir Estos dos puestos De gran importancia Para el club? Pues hombre Yo diría Que con Con bastante Complicación Quizás es más Bueno claro Para los que no Estamos digamos Dentro del mundillo Parece más sencillo Cubrir el puesto De entrenador Que el de director Deportivo Porque claro Siempre conoces Más nombres De entrenadores Los directores Deportivos No suelen salir Mucho a la palestra Pero yo creo Que va a ser complicado Pero bueno Es el Iba a decir El pan nuestro De todos los años Pero no es solo nuestro Estamos viendo Que se va a quedar Probablemente Sin entrenador El Zaragoza También le ha pasado Al Huesca Le ha pasado A Pues no recuerdo Que más Le dejó su equipo Ah por ejemplo El de Girona El del Leganés Es decir Los equipos pequeños Tienen que Que asumir Que tal como está montada La liga de fútbol profesional Los de arriba Cada año Que pasa Tienen más dinero Para fichar Tienen más medios Los de abajo Cada vez están En más desventaja Nos vamos a tener Que acostumbrar A que cada año Tenemos dos opciones O que el entrenador Lo haga mal Y no le interese A ningún equipo O que lo haga bien Lo cual es bueno Para nosotros Pero supone automáticamente Que el año siguiente Nos quedamos sin él Entonces Va a ser complicado Cubrir esas bajas Pero va a haber que empezar A asumir Que vamos a tener que hacerlo Prácticamente cada año Sí, sí Yo estoy de acuerdo Es decir Es la penitencia Que tenemos que pagar Por ser lo que somos Nada más Y bueno También hay que ver El lado positivo Efectivamente Que nos lo lleven Significa que algo Han hecho bien Entonces parece que Hemos acertado en algo Entonces bueno Oye Pues hay que verlo Desde el lado positivo Lo que pasa Es que claro Eso nos obliga A acertar año tras año Lo cual es Francamente complicado A ver A ver Que resulta Hablábamos un poco A micrófono cerrado Antes de De la posibilidad De que incluso Roberto Se quede como director deportivo Y bueno A mí me parece Plausible Esa posibilidad Veremos A ver Qué pasa El tema del entrenador Bueno Entrenadores en el mercado Habrá de sobra El problema es Acertar Yo siempre apostaría Por un entrenador Que tenga experiencia En segunda división La verdad Porque Buscar por ahí A lo mejor En otros caladeros Es más complicado Yo creo que ahí Sería más De amarrar Buscar alguna cosa Aunque nos cueste Un poco más dinero Siempre que esté Dentro de las posibilidades A mí personalmente El entrenador Me mete miedo Mucho miedo Sinceramente El director deportivo Ni me preocupa Como aficionado Pero el entrenador Sí No hay A ver Un perfil Que encaje En el lugo No es fácil encontrarlo ¿Sabes? Y hoy Los medianamente buenos Entrenadores O con cierto caché Están muy buscados ¿Sabes? Y tienes que Arriesgarte Con alguien O bien Que haya hecho Una temporada Bastante buena En segunda B O si no Pues los que Descendieron En segunda Básicamente Entonces A mí el entrenador Me mete miedo Bastante miedo ¿De qué os gustaría De los nombres Que se barajan? ¿Quién os gustaría? Bueno A mí por ejemplo Hablábamos Antes A microcerrado De Martí Yo creo Que es una Muy buena opción Para mí El mejor Entrenador De los que Están sin equipo Y han Entrenado este año En segunda Pero bueno Ya comentabas tú También Que hay por ahí Que tiene otras Posibilidades Entonces ese Habría que Probablemente Descartarlo Y bueno Curreo Torres Que también ha sonado Ya sonó el año pasado A mí es un entrenador Que particularmente Me gusta mucho Aunque es una apuesta Bastante arriesgada Y Realmente Son las dos opciones Que veo así Más factibles Porque también ha habido Quien ha hablado de Aida Pero Aida creo que está En segunda división Inglés Y que va a seguir allí Creo Y De los nombres Que han ido sonando Por ahí Que son quizás Los que Los que más Los que más Llaman la atención Sandra ¿A ti quién te gustaría Para el puesto de entrenador? De los que hablamos Martín Ya lo dije antes También Y después Hay uno que me gusta mucho Pero claro Ese sí que sería Una Una Apuesta arriesgadísima Porque no tiene experiencia Ninguna En segunda división Que es el entrenador Del rápido de bozos Ah Que me encanta Es un jugador Que lee el fútbol Como nadie Es joven Es muy atrevido El fútbol No sé si tenéis visto El rápido de bozos Es un fútbol Muy alegre Y muy atrevido Y Ese sí me gustaría Pasa que claro Creo que no de renovar O sería una apuesta Arriesgadísima Bueno Porque acaba de renovar Nada Porque si la ofrece Venir aquí el lugo Vendría corriendo Vamos Diego ¿Tú quién quieres Que suceda Francisco? Yo Yo Si se va Claro Yo creo que eso Lo damos todos ya Que esperemos que no Eso yo prácticamente Yo creo Vamos No creo que Nadie en este momento Se apueste por su continuidad Con todo lo que se ha hablado De todo lo que se ha escrito Y sobre todo Por la propia actitud de Francisco Al no salir nunca al paso Como decía antes Andes De estos comentarios Yo creo que eso está hecho En cuanto a candidatos A mí Martín me gusta Claro que me gusta Yo el entrenador de Rápido de Bousas No sé ni cómo se llama La verdad No sé Pero si es un tío Vosotros sabéis más de fútbol que yo Y oye mira A lo mejor Puede ser una solución Oye No lo sé Yo insisto Siempre Buscaría a alguien Con experiencia en segunda Porque segunda Es una división Tan jorobada Que no sé Yo Un neófito Claro Es que como decís Es una apuesta arriesgada Te puede salir un magnífico Como te puede salir un desastre Claro Y es que el problema Es que nosotros Como No sé qué Lo decía antes Nosotros tenemos que hacer Desde el inicio No podemos corregir Sobre la marcha Porque eso No nos va a dar tiempo Entonces claro Hay que Hay que Hay que ir al fino No lo sé Yo creo que eso Ellos La gente del club lo sabe De sobra Hay gente Con conocimiento En el mercado de sobra Y tendrán Claro ya más o menos Poder meter los tiros Yo creo que ahí La apuesta económica Debe centrarse básicamente En el entrenador Y en la delantera A mi entender ¿Estáis de acuerdo Con esa opinión De que La gran inversión económica Tendría que ser Para esos dos bloques Para la delantera A nivel De plantilla Y para el entrenador A nivel de dirección técnica? Sí claramente Yo creo que es que además Tampoco hay mucha opción Porque más o menos Teniendo en cuenta Los jugadores Que teóricamente Van a seguir el año que viene Es decir Los que tienen contrato En vigor Realmente la mayoría De puestos Están cubiertos Y Donde Donde no tenemos Prácticamente nadie Que Que vaya a tener Continuidad el año que viene Es precisamente La delantera Creo que solo sigue Cristian Herrera Y Y poco más Si contamos Claro Delanteros Después también Está Irión Está Skripche Pero yo creo que Como delanteros Asegurados para el año que viene Está solo Cristian Y Aunque ha sido El máximo goleador Del equipo este año Yo creo que necesitamos Alguien con Un poco más de gol Aparte ya sabéis Que tengo debilidad Por Cristian Pero Pero Yo creo que Es como el amor Ciego Sí exactamente A mí también me gusta Mucho Cristian A mí me gustan Los jugadores Que Más allá de la calidad Que tengan O dejen de tener Que por lo menos Siempre intentan algo En el campo Y Cristian es un tío Que se le ve que Incluso cuando no le salen Las cosas Por lo menos Intenta aportar Pero Pero lo que iba Que como bien decías Es que realmente El resto de puestos Más o menos El centro del campo Quizás El centro de la zaga También A lo mejor Los centrales Porque ahí también Ahora mismo Pues Hay de Luis Muñoz Que Teóricamente Volvería al Málaga Y Que se ha visto Muy insegura Yo creo que también Sería bueno Reforzar un poco El centro A la defensa Pero sí La gran inversión Sin duda Entrenador y delantero Y no sé si necesariamente En ese orden Quizás Incluso al revés Delantero y entrenador Porque hemos visto Equipos este año En segunda Que con entrenadores Muy mediocres Han arreglado todo A base de goles Entonces Yo creo que Cualquier entrenador Con un Gran delantero Ahí Llega hasta Aparecer bueno Diego ¿Tú conservas la esperanza De que Mario Barco Anuncie su renovación? Hombre Yo Claro En base de todo Lo que veo Rumores y tal Dicen que tiene un representante Que está en amistad Con el presidente Por ejemplo Y entonces Pues Yo no sé si eso va a influir Al final Porque Estas cosas también Siempre tienen su Parte de influencia ¿No? A mí me gustaría mucho Que renovase la verdad Ahora Yo no sé Esta es la cosa Un poco callada Y encima Los únicos rumores Que oyes Son en sentido contrario A mí Es un jugador Que me gusta El problema El único problema Que le veo Es que hay de cristal Pero Me gustaría Que se quedase Insisto Aparte De su presencia De Cristian Herrera Que bueno Que vosotros lo defendéis mucho Y yo insisto Que a mí Me gusta un pimiento Buscaría Un delantero referencia De verdad Que eso es a lo que me refiero Aparte de tener a Mario Con nosotros Sandy ¿Tú cómo ves el futuro De la delantera del Lugo? A ver Yo solo pediría Tener como mínimo La suerte En los cedidos Que tuvo el Huesca O el Girona Eso como mínimo Porque Llevamos siete años O vamos para siete años Y no tuvimos nunca suerte Con los cedidos Delanteros Uf La del Huesca Es mucho el pedir Pero bueno Coño Son cedidos ¿No? Y el Girona Con Con Samuel El Hongo Estos años anteriores Y Medio City Claro O sea Tener esa suerte ¿No? Que no nos manden Los desperdicios O por lo menos Si nos los mandan Que sean un poco buenos Pero Sí que necesitamos Delanteros Eso es evidente ¿No? Y un Sobre todo Un o dos Delanteros De referencia ¿Y tú sigues teniendo La esperanza De que Mario Barco Renueve O ya lo ves Muy fuera del Deportivo Lugo? A ver Yo Si vosotros Que estáis más encima Del tema No Yo a nivel Cercano No escuché De momento nada Salvo aquel día Que se dijo Que lo quería repescar El Atlético de Bilbao Cosa que me extraña Yo creo que eso no Cosa que me extraña Después no Últimamente No hay nada ¿No? Pero claro Si no renovo Pues ya es más difícil ¿No? Bueno yo creo que Yo creo que si va a ir Para el Bilbao Lo sabremos en breve Porque con Berizo Ya confirmado No pero no creo Hombre Yo no le veo Entidad A nivel Suficiente Para estar en primera división Una cosa es que Segunda y otra En primera ¿Eh? Mucho Lo dudo mucho La verdad Se nos puede ir Francisco Y se nos puede ir Víctor Moreno Pero tenemos una buena noticia Que es el ascenso Del Polvorín Hace dos semanas Aproximadamente Tenemos al equipo Al Lugo B En tercera división ¿Qué creéis que puede aportar Esta categoría Al primer equipo? Tener algún filial En tercera división Bueno pues yo diría Que algo muy Muy básico Que comentábamos también Antes de empezar ¿No? Que realmente es algo Que es muy necesario Te da un Unas opciones De tener a lo mejor Jugadores Que Que aún no teniendo Ficha con el primer equipo Los puedes tener ahí En reserva Digamos Para un caso de emergencia Pues como ha pasado Este año Con Con Escricha Final de temporada Como puede ser Pues con Con Pedro En el primer partido Es decir Te da un juego Te permite Fichar Gente Que a lo mejor Aunque no esté Del todo formada Que tenga una buena opción De futuro Y que puedas Acabar de formar Tú mismo En tercera Entonces yo creo Que es algo Que cualquier equipo Lo tiene que tener Y de hecho Éramos De los poquísimos Equipos De segunda Que no teníamos Todavía El filial En tercera O en segunda B Y yo creo Que si todos Los equipos De la categoría Menos el Huesca Tienen un filial Que o estaba En tercera O ha subido Este año A tercera Eso indica Que realmente Es necesario Y por algo Todos los tienen Yo creo Que es Venía siendo necesario Ya hace mucho tiempo Es un escalón más Para los jugadores De calidad Y en las canteras Sobre todo De los juveniles Tenemos jugadores Muy buenos Con un futuro Como no se Rompan por el camino A mí hay unos cuentos Que me gustan mucho Y bueno También se van a incorporar De vuelta Pedrosa Y Keco Vidareño Bueno Ese equipo Es necesario Necesario Para irse rodando Los jugadores Con Futuro Diego Sí A ver Al final Si haces una Una visión Un poco panorámica De todos los clubes Que forman parte De un equipo profesional Todos tienen Un equipo filial Evidentemente Por algo es Entonces Me parece correcto Tener En la estructura Del equipo Un equipo Un equipo filial Yo He ido a ver Algunos de los partidos Y la verdad es que Bueno Algunos de ellos He disfrutado mucho Y se ven Chicos que prometen Y bueno En tercera división Pues eso También Si incorporan Los poderes Que están Cendidos por ahí Y bueno Y se va Formando Un bloque Y tal Y se trae algún Poder en formación Y demás Bueno Pues yo creo Que se puede hacer Un equipo bajo Que sea competitivo En tercera Y incluso Bueno Que nos alegre Aburrir hasta Tardes de invierno Aquí también Claro Ahora vamos a empezar A ver Equipos Bueno Ya solo Tener el Racing de Ferrol Contra el Polvorín Pues Ya es una cosa Sumamente Llamativa Pero bueno Si Yo soy partidario De tener el equipo Incluso Ese dinero Que parece Que se desperdició Con el Cerceda En ese En ese famoso convenio Que no se acabó con él Pues se destinaría A lo mejor Esa temporada Al filial nuestro Y bueno Pues oye Pues adelante Me parece una idea buena Sí Aparte Si me permites Eso que comentas Del dinero También hay que verlo Como una inversión Porque hasta Estas temporadas últimas Con las ventas De Miquel Y demás Hay que recordar Que las dos únicas Ventas importantes Que había tenido En años anteriores El Lugo Había sido Diego López Y Alex Lombardero Que eran gente Que había salido Del filial Entonces yo creo Que esa inversión Que hagas en el filial A ver Es muy difícil Fueron dos casos En un montón de años Pero que a lo mejor Al final Acaba revertiendo En beneficio Sí Además de una Dada de salida A los chicos Que se están formando Bueno Me parece Sí Y de ese equipo ¿A quién veis En el primer equipo Del Lugo El año que viene A Pedro Cacharrón Escriche? Pues hombre Yo creo que Escriche Sin duda Ya ha demostrado Que está capacitado Para jugar En el primer equipo Eso yo creo Que no cabe duda No hablo de si titular O suplente Porque habría que ver Quien viene a reforzar Esa banda En la que seguramente Causará baja Vico Bueno Vico seguro Y probablemente También Romero Entonces habrá que traer Un refuerzo Para banda izquierda Y según quien sea Ese refuerzo Habría que ver Si es competencia Para Escriche O si Escriche Si es titular Yo creo que sin duda Para estar en la primera plantilla Vamos No me cabe ninguna duda Probablemente Como apoyo Para otro jugador A lo mejor Más hechos Pedro Las veces que lo he visto Jugar me ha encantado Me parece Un defensa Que tiene un nivel tremendo Y bueno Después En el centro del campo Hay varios jugadores Pero yo creo que quizás Son los dos Que por algo Ya han jugado Con el primer equipo Los que más opciones Tienen de estar En la que viene también Diego Yo estoy de acuerdo En los dos jugadores Que destacan Junto con otro chico Que antes hablabas también Del micrófono cerrado En el medio centro Pero bueno En el medio centro Para ser Está al salto Segunda división A lo mejor le falta algo Pero que promete mucho Después yo en el caso De Pedro El central Yo creo que sí Que de los centrales Que tenemos En el primer equipo Tampoco creo que Desentonase mucho Pedro La verdad La verdad Y Escriche Yo creo que sí Que también está Para formar parte De la primera plantilla Evidentemente A lo mejor Para titularidad Pues puede ser Que tenga bastante rivalidad Pero para estar Formando parte De la primera plantilla Sin duda alguna Sandy ¿También destacarías A esos dos Como los jugadores Clave para el año que viene Estar en la primera plantilla O añadirías alguno más? Sí, esos dos Y añado uno más Que es Luis Díez Que es un jugador Que tiene las suficientes condiciones Para jugar en superior categoría Los demás Los demás Yo creo que están Bastante, bastante verdes Y bueno Por calidad El que decíamos Mano Núñez Tiene muchísima calidad Primero El físico No lo acompaña El juego muy bonito Keto Vilariño Es un jugador también Con muchísima calidad Pero el físico Tampoco lo acompaña Para jugar en segunda división Y De calidad Hay muchos Pero El Polvarín Tenía una Una plantilla Como Muy poco físico Salvo Pedro Luis Y Cuadrado Tenían muy poco físico Todos ¿Sabes? Estamos finalizando Ya este tiempo De opinión Con Javier Folgueira Con José Ramón Sande Y con Diego Vilanova Me quería preguntaros Sande dijo antes Que lo veía un poco negro Pero quería preguntaros Por el futuro ¿Cómo veis la temporada Que viene? Al margen del entrenador Director deportivo Nuevos refuerzos ¿Qué esperáis? ¿Qué sensaciones tenéis De la próxima temporada? Pues yo creo que tengo Yo por mi parte Tengo las mismas sensaciones De los años anteriores Porque Cuando acabó Cuando La primera temporada De De saques Cuando empezaba la temporada Estábamos con esa incógnita De De que traerá Porque Eran muchos años Con Setién Entonces No sabíamos ¿Cómo iba a salir El experimento? Salió Relativamente bien Acabó ese año Volvíamos a estar En dudas Vino Después Luis César Mejoró un poco Lo anterior Este año Francisco también Ha mejorado lo anterior Y ahora volvemos A estar en dudas Entonces yo creo Que estamos A todos los años Cruzar los dedos Esperar a ver Qué aparece Por la puerta Y Quien sea Quien tenga Sentimiento religioso Que ponga unas pocas velitas Porque Nos va a hacer falta Diego Sández ¿Cómo lo veis? Bueno Yo Yo También lo veo Todos los años Vamos a ver El Hay un Un planteamiento Que es el estrictamente deportivo Vamos a ver Qué entrenador nos traen Más allá del director deportivo Y aparte de ahí Cómo se Se configura el equipo Y desde el punto de vista social Yo lo veo Igual que todos los años Es decir Vamos a acabar siendo los socios Los mismos Y Remando los mismos Es decir Yo creo que Ahora Meto un poco de cuña También Acabamos de constituir La Federación de Peñas Del Lugo Y De la que Me han encomendado Por parte de la peña Al que pertenezco Del Lugo Slavia Que forme parte Y la verdad es que Ya hemos tenido un arneo Vamos a volver los arneos lunes Y se van a hacer cosas Yo creo que interesantes En ese sentido Entonces Bueno Vamos a ver Vamos desde nuestro punto de vista Vamos a intentar Hacer cosas nuevas Que el club nos las acepte Claro Porque eso va a ser otra cuestión Que tenemos que volver con el club Y bueno Vamos a ver Qué pasa Ilusión La de todos los años Es decir No podemos olvidar Que estamos viviendo un sueño Que ojalá se consolide Yo creo que más o menos Está medianamente consolidado Y disfrutar Por lo menos Mientras dure Y yo Insisto Me gustaría mirarme En el espejo del Huesca U otros equipos Tipo Leganes Que lo que han hecho Más que mirar Para abajo Me gusta ser ambicioso Intentemos por lo menos Mirar para arriba siempre Con la humildad Que debemos tener Porque somos Lo que somos Y por desgracia El apoyo en la ciudad No acaba de romper Porque hay que compartir Con otros deportes Y la gente Pues parece que Tiene que haber una bipolaridad Extraña Y casi No hay vasos comunicantes Y me gustaría que hubiera Más vasos comunicantes En ese sentido Pero bueno Yo creo que siempre Como todos los años Con la ilusión De volver a disfrutar De mi equipo En segunda división Que es lo más importante Sandy ¿Lo sigues viendo negro O con los argumentos De Javier? Me vuelvo a decir Lo de negro Yo no dije eso Y si lo entendiste No es lo que quería decir Yo lo que dije Es que yo Tengo bastante miedo En el tema Entrenador Ahora Yo en el futuro de Lugo No hombre Hace 54 años Que soy socio Del club deportivo Lugo No hombre Ahora negro No lo veo Al contrario Al contrario Lo veo Muy muy esperanzado Pero claro Me mete miedo El tema del entrenador Eso sí Que ahí si patinamos Pues es un patinazo Gordo ¿Sabes? Ahora Por el equipo miedo Nada Ninguno Y finalizamos Esta temporada De tempo extra Esta temporada También de fútbol Me gustaría Que os diréis Una valoración Del programa Y si pensáis Que podemos cambiar O mejorar algo Os meto un compromiso ¿No? Bueno Yo puedo empezar Yo que no tengo miedo A Mira A mí me encantaría Que hiciéramos Una Vídeo Un vídeo En vez de La Me encantaría Y a mí me encantaría Un debate Cara a cara Como os dije Muchas veces Correcto Estoy de acuerdo Eso sería fantástico Lo único que mejoraría Un poquito Por lo demás Yo estoy Y os doy enhorabuena A los ideólogos Y creadores Y que estáis detrás De todo esto Porque hacéis un trabajo Desinteresado Fantástico En una ciudad En la que moverse Es muy complicado Y que vosotros Con vuestro esfuerzo Estáis sacando adelante Cosas que de verdad Que son dignas de alabar Es decir Yo estoy encantado De colaborar Yo soy una persona Profana del mundo del fútbol Soy un simple aficionado Que me gusta el lugo Soy de lugo Siento lugo Mis adentros Por decirlo de alguna manera Y yo lo que puedo ayudar Fantástico Eso sí Insisto Me gustaría Eso Como dice Sandy Cara a cara Que es lo que me gusta a mí también Bueno pues ya sabe Ya sabe el señor director Que yo he estado mucho En intentar Colgar esto En En Youtube En vez de en iVox Así que Creo que somos unanimidad Hay que ponerse las pilas Youtube me tiene Restringido Los derechos de las canciones Y estoy muy enfadado Yo con Youtube A mí es verdad Hay que hablar un poco más De los árbitros No, no, no De los árbitros nada Aquí vos di Ese día solo Para hablar de los árbitros Y ya nos habla más Hasta el año que viene Porque no nos vamos a meter En polémica arbitral Aquí vamos a hablar de fútbol Solamente No, no Hablar libremente No, no En polémica Ah, no Libremente sí Podéis decir lo que queráis Pero yo no me voy a meter Ni os voy a preguntar Sobre árbitros Hombre, tampoco No creo que seamos tan Influencers Para que No, no creo Bueno Llegamos a tener 150 oyentes Y esperamos tener más Muchas No, no No me refiero No, no me refiero Eso Me refiero En cuanto a influir En el colectivo arbitral No creo Ah, no, no No creo No creo Por eso podemos hablar Si no influye Nuestro compañero Fouto No creo que influamos nosotros Por eso digo Que podremos hablar Libremente De los árbitros Ya que vamos a hablar De árbitros Yo voy a hacer una petición De árbitros Desde aquí Que es Que por favor El año que viene Nos pite Más partidos Barón Aceitón Muy bien Sí, sí Bien, bien Bueno, pues A ver si La Liga Pasó mañana Nos pita Cordero Vega No sé Pero a mí El único que me ha convencido Este año Ha sido Barón Aceitón El resto Muy normalitos Menos los que eran Particularmente malos Pero bueno Yo Yo le mando un recuerdo Cariñoso a Arceliano Sí, bueno Afectuoso Y al Mozart Del Silbato También No me acuerdo De tu apellido A veces Pues no nos fue Este año Muy mal con él A veces Franco Este año Me gustó No, no, no El Mozart Es Oliver De la Fuente Ramos Ese 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 Ahora entendéis Por qué no quiero Hablar de árbitros Finalizamos El tiempo De opinión Muchísimas gracias A los tres Muchísimas gracias Diego Vilanova Muchas gracias Un abrazo para todos Muchísimas gracias José Ramón Sandy Una vez más Un abrazo Y muchísimas gracias Javier Folgueira Me da un abrazo Como siempre Y ahora sí Corremos la cortina De esta primera temporada De podcast Ha sido un auténtico placer Ver la respuesta De la gente A esta locura De programa Que ideamos El verano pasado No hemos podido Tener la continuidad Que nos gustaría Pero ha sido Una grandísima experiencia Muchísimas gracias A todos los que han colaborado A los profesionales Que han intervenido Desde casi todos Los rincones de España Y por supuesto A todos aquellos De la tierra Que han participado En nuestro tiempo De opinión Por mi parte Es todo Volveremos Quien sabe Si con nuevo entrenador Nuevo director deportivo Nuevo formato Ha sido un auténtico privilegio Dirigir este programa Muchísimas gracias Por escucharnos Y les espero En un mes Aquí En el tiempo extra De Lugoslavia Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste Lo que me falta Esos besos ricos Que nadie me da Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste Lo que me falta Esos besos ricos Que nadie me da Hace mucho tiempo Que te perdí Pero tu recuerdo Si hay que aplicar No hay un gitante Que no piense Lo que me da